...marcha de silencio en nuestro país, que este año obviamente va a tener una forma distinta, debido al coronavirus no se va a poder marchar como siempre, va a ser de forma virtual, pero también se vieron una cantidad de intervenciones en la ciudad, con pancartas, con carteles, en la vía pública, porque además se sumó justo la campaña de imágenes del silencio, donde se fueron poniendo fotos día a día de todos los desaparecidos en la dictadura en nuestro país, algo que se estaba haciendo desde antes, pero bueno, ahora es parte también de lo que se está viendo en nuestra ciudad. Y vamos a hablar justamente con Ignacio Randonea, de la Organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Buenos días, Ignacio. Buenos días. Bien, gracias por recibirnos. Y bueno, una fecha especial, en un año especial. Exactamente. Hoy, 20 de mayo, normalmente hacemos la marcha, hoy la queremos hacer y la vamos a hacer. La vamos a hacer un poco diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener que marchar todos, todos juntos, pero cada cual en su casa, en su lugar de trabajo, en el sitio donde esté, respetando las consignas sanitarias que debemos cumplir. Ignacio, ¿cómo? Es por eso que... No, no, termine. Es por eso que llamamos a poner carteles, poner margaritas, poner la palabra presente, escuchar el mensaje de Madres y Familiares, que fundamentalmente consiste en proyectar las fotos, los nombres y a cada uno de ellos decir, en nuestras casas, decir presente. Y luego culminaremos con las estrofas del himno nacional. Bien. Ignacio, ¿dónde se encuentra usted ahora y qué es lo que podemos ver detrás suyo? Bueno, nos encontramos en la Plaza Libertad. Hemos instalado la pancarta de la marcha con la consigna de la marcha y las fotos de nuestros familiares. Esas fotos con las cuales hacemos la marcha todos los años, este año como no podemos marchar por 18 y llegar a la Plaza Libertad, la hemos instalado desde la mañana y van a permanecer aquí todo el día. Durante la tarde, a las 6 y media, va a salir un camión con una pantalla en la cual va a ir proyectando las fotos como cuando llevamos las fotos durante, digamos, durante la marcha. Claro. Y a las 7 de la tarde, también la pantalla del INPO y los parlantes colocados acá dirán los nombres de nuestros familiares y dirán presente. No estaremos acá, pero estaremos marchando en nuestras casas. Bien. Y bueno, y además habían pedido para transmitir el mensaje en cadena nacional y finalmente será en los medios públicos. En los medios públicos y muchos medios privados que se han comprometido a hacer la transmisión. Bien. En el día de ayer escuché a Alba González, una de las integrantes también de la organización, que habló sobre la promesa también de la calle POU de continuar con la búsqueda y ella dijo encontrar a los desaparecidos no es solo mantener el presupuesto para excavaciones. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, el presidente de la calle se comprometió cuando estaba en campaña en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Nosotros decimos, como yo lo hemos dicho a todos los gobiernos anteriores, la búsqueda de los detenidos desaparecidos no es solo excavar, hay que buscar la información. Y quienes tienen la información son los militares, fueron ellos que los secuestraron, por lo tanto son ellos que poseen la información y se les debe exigir que la brinden. No se puede excavar como... No se puede seguir eternamente excavando como se está haciendo actualmente con una ausencia de información oficial. Bien. ¿Tienen todavía esperanzas en todos estos años, no ha habido más información que la que ya se tiene, poder conseguir más? Nosotros estamos convencidos que los vamos a encontrar. Nos han mentido, la mentira ha sido lo que ha predominado en la información oficial. Recordemos que dijeron que los habían cremado, sus cenizas tiradas al mar. Y con la búsqueda hemos encontrado ya a algunos. Bueno, estamos convencidos que continuando la búsqueda los vamos a encontrar a todos. Pasará más tiempo, pasará menos tiempo, depende fundamentalmente del accionar del gobierno exigiéndole la verdad a los militares. Bien. La semana pasada se retomaron las excavaciones suspendidas hace un mes en los batallones 13 y 14. Quería saber si habían tenido contacto con Percivales o si habían tenido alguna novedad respecto a este tema. Sí, hemos sido informados. En el 13 se habían continuado las excavaciones, en el 14 es que se habían suspendido y se retomaron ahora, según lo que tengo entendido. Bien. Randonía, el ex militar Pintado Otero le dio una carta al presidente Lacalle Pou. ofrece allí entregar un archivo que perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti. Tiene expectativa, tienen confianza en Pintado Otero. Recordemos, Mirta Guianze, por ejemplo, dijo que no se podía confiar en él. Bueno, yo no sé qué es lo que tiene y qué deja de tener. Es un ex militar que ha hablado desde hace mucho tiempo y no ha aportado mayores datos. Es la primera vez que dice que tenía un archivo de Rodríguez Buratti. Sí, realmente no sé y no sé qué es lo que le informó al presidente. Pienso que el presidente dará curso a la denuncia y bueno, veremos si realmente tiene información o no. ¿Ustedes no se comunicaron con el presidente? Hasta el momento no nos hemos comunicado con él. Bien, ¿y piensan hacerlo? Sí, pensamos hacerlo. Lo hemos, desde hace muchos años, tratamos de mantener diálogo con la presidencia y buscamos incidir en las políticas que se refieren a la búsqueda de nuestros familiares. Buen día, Randonea. Usted decía que hay que exigirle a los militares que tienen información que la den, pero la pregunta siempre es cómo, si ellos no quieren. La institución militar, ustedes saben muy bien, documenta todo. Hay muchos archivos que los mantienen ocultos los actuales mandos. La documentación, tenemos la prueba de que ha sido microfilmada. Hay microfilm que aparecieron, no han aparecido todos. Y nada se destruye completamente. Y un servicio de inteligencia que actuó, de la forma que actuó, y hoy sufre de amnesia, ¿quién le puede creer? ¿Usted le creería qué servicio de información usted conoce que sufra de amnesia? Bien, a partir entonces de las 19 horas, esta movilización desde cada uno de sus casas. Ignacio Randonea, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien.